Mi nombre es Maynor Molina Murillo. Recuerdo cuando una vez en Cooperativa Victoria, en una reunión de la Cámara para Empresarios de Grecia, ver a algunos amigos de Paliativos en ese momento y decir que Paliativos de Grecia estaba por desaparecer, que había números rojos. Recuerdo que los números rojos casi llegaban a 8 millones y se iba a cerrar ese proyecto. Yo la verdad debo decir que a esas alturas no sabía ni quiénes y ni qué hacía cuidados paliativos de Grecia. Y me vine con esa inquietud. Yo trabajaba en ese entonces para una empresa, Petro Canadá, a la cual agradezco muchísimo. Y me vine con esa inquietud para la empresa y le dije a la Junta Directiva cómo íbamos a ayudar a cuidados paliativos. Y recuerdo que ellos me dijeron, ya demos una donación, no sé, 100 mil, 200, 300 mil colones creo que podríamos dar de donación. Y yo recuerdo que yo les mencioné que eso no iba a servir para ayudar al problema que ellos tenían, que había que ayudarles a salir de aquellos números rojos. Y por qué digo que les agradezco mucho, por eso hay más cosas, pero ellos me dieron la libertad. Y yo les dije, si me dan chance de pensar en alguna idea, de contactarme con la Junta Directiva en ese momento de cuidados paliativos, de ver cómo ayudarles. Y me dieron esa chance. Y pusieron a su disposición toda su empresa y todos los que para esa empresa trabajábamos en ese momento. Y fue cuando salió a hacer una mini teletón. Ese fue el nombre que le pusimos. Y conversando ahí todos juntos con la Junta Directiva, recuerdo que Giselle, una compañera de la Junta Directiva, dice, ¿y por qué no le ponemos paliatón? Y yo dije, mira qué nombre, ese nombre es potente, es un nombre que podría ser. Y empezamos a llamar amigos de la radio, amigos que yo tenía. Y les dijimos que en menos de tres meses queríamos hacer una locura de hacer una actividad en el Parque de Grecia. Conseguimos unas carretas de camión. Este 18 de diciembre tenemos que agendar en nuestras abanillas, en nuestras empresas, ir a donar. Yo les insto a las empresas, les insto a la gente. Hay empresas que con las pandemias se vieron muy fortalecidas, las que venden alimentos, las que venden medicina, las que venden... Y son las que hoy deberían decirle al pueblo, aquí estamos, vamos a apoyar esta gran paliatón. Vamos a ser parte de este gran proyecto. A los que lleguen a tocarle la puerta para patrocinar, para estar en la pantalla, para que esto se haga una realidad, por favor, bendigan a los hermanos, bendigan. Les invito a la Gran Paliatón 2021 y vamos a decirle sí a la paliatón. Le vamos a decir sí a nuestro hermano y sí se puede y sí vamos a lograr la meta.